Estoy con Tomás Balduzzi, quien se coronó campeón de la categoría novena de la Copa GED acá en el weekend que estamos haciendo esta fecha de noviembre en Pinamar. Tomi, contanos primero cómo te sentís, ya sos campeón, ya pasó un rato de que terminó el partido. Sí, sí, no me sentí muy nervioso y estuve tranquila en los partidos, no me enojé mucho, con suerte, sí, estuve tranquilo y después por él en el último partido al final un poquito nervioso. ¿Te puso nervioso en la final? Sí, no me acuerdo. ¿Y por dónde pasa la concentración en esos casos? Y no sé, trataba de meterla y que el otro la erre. Tal cual. ¿Cendí que complicás a tus rivales siendo zurdo? Sí, por ahí sí, sí, más que devuelvo todo, por ahí también. Y Tomi, ¿qué partido considerás vos que fue el que te costó más? El que más me costó, creo que fue la final. ¿La final? Creo que sí. ¿A quién le querés dedicar el título, Tomi? Bueno, a mi familia. Vamos a enfocarlos. Ahí presente, el Balduz y Team. Y después a todos mis amigos que están allá en Buenos Aires. Bueno, te dejo tener dudas en la entrevista, no te gusta mucho hablar con las cámaras, me parece. Bueno, Tomás, igual te vas a tener que acostumbrar porque como venís creo que vas a ganar mucho más trofeos. Bueno, gracias. Así que bueno, felicitaciones viejo. Bueno, gracias. Hasta luego. ¡Gracias!